Y es que un triple homicidio ocurrió en una vivienda del pasaje C del centro urbano Amatepec en las cercanías del punto de la ruta 9 en Soyapango. Las víctimas eran dos hombres y una mujer. Tenemos conocimiento que vinieron de dos a tres sujetos, al parecer de la pandemia de 18 revolucionarios, y vinieron a cometer este triple homicidio. Según las autoridades, se trataba de un expalabrero de la zona y sus padres. Vino a visitar a sus padres, que son los fallecidos, y fue víctima de este hecho. El sujeto anda por los 30 años y los padres andan por los 60, 75 años. Hay una cuarta persona que es femenina lesionada. El delincuente era apodado como el oso y tenía menos de un mes de haber salido de la cárcel. Dicho sujeto fue detenido por la policía, fue condenado a 10 años de cárcel, estuvo en el penal de Quezaltepeque y salió en el mes de abril. La policía asegura que una pugna dentro de la estructura de la pandilla 18 es la hipótesis más fuerte. Al parecer él era el palabrero de esta zona anteriormente, pues creemos que puede haber sido víctima del que posiblemente tenga la palabra. Tras el crimen, elementos policiales realizaron un procedimiento en el sector en busca de los hechores. Tenemos ya información suficiente, estamos en este momento buscándolos en diferentes sectores de aquí en la zona de Soyapango. Las investigaciones van avanzando, creo que el caso se va a resolver, nada más que estamos haciendo ahorita la búsqueda para poderlos capturar en la flagrancia. Y según los vecinos, en lo que va del año, no se había registrado un hecho como este. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.